Música Y después de esa visita a Parque Florido, para poder seguir divirtiéndonos, vámonos a otro lugar bien alegre. Y para eso nada mejor que la Casa de los Genios, esos que hacen reír a cualquiera con su ocurrencia, esos que por más que intenten, nunca adivinen un tema. Con ustedes, desafiando a los genios. Prepárense a disfrutar de un gran momento de alegría y sana diversión con... ¡Los Genios! ¡Muy bien, buen saludo! Aquí, una vez más con ustedes, en este espacio de desafiando a los genios, un espacio en el que disfrutamos muchísimo. Me gusta mucho el nuevo giro que ha tomado el programa, en el sentido de que los señores panelistas están preocupándose más a fondo por hablar con el tema. Bueno, la verdad es que de momento he perdido las esperanzas de que adivinen, pero seguimos tratando, ya que, insisto, en que el objetivo primordial de este programa es entretener, divertir, pero que ellos alguna vez puedan demostrar que sus conocimientos, su agudeza, los lleva a dar con el tema. Con esa esperanza iniciamos el programa de hoy con la habitual presentación de este insigne, egregio, sapiente, profesor, pulula. ¡Qué bien! Estoy lleno de entusiasmo por ese público maravilloso que nos acompaña todas las noches. ¡Qué bonito, qué bello! ¡Qué desprendimiento, qué desahogo! Es que uno no sabe cómo decirle gracias a ese público. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¿Qué le pasó? ¡12.000! ¿Cuántas? ¡495 personas! ¡12.000! ¡No veo tantas! Han ido más que al baloncesto, han ido más que al béisbol, han ido más que a ningún otro sitio. El promo de Tony no sabe dónde acomodarlo, pero ahí los tiene. Profesor, usted que ha estado tan en contacto con el público durante toda su vida activa, una vida tan productiva, ¿usted no ha pensado en un futuro alejarse de sus deberes para con la congregación e invadir el campo político? ¡No! No, hijo, porque mientras te aplaudan con amor y cariño, recibes ese don maravilloso como es lluvia, lluvia nueva de abril que te llega y que te cae sobre tus hombros y en forma maravillosa se manifiesta. ¿Por qué después de recibir esa lluvia de aplausos y de cariño vas a cambiarlo por los agucheros? ¡Y los elbú! ¡Y los elbú! ¡Señor! ¿Cómo vas a cambiar? Y más al nivel que se ha llegado, que se hace uso tanto del personalismo, del ataque personal, esto es inaceptable. Yo no podría soportar eso tampoco. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde me siento, profesor? ¿Dónde me siento? Y ahora, inmediatamente, vamos a presentar a una persona que ya hizo su primera aparición en este programa, en el espectáculo anterior. ¡Qué bueno es ese don maravilloso! Lo vemos siempre con su aire de paz. ¡Qué bueno es ese don maravilloso! La verdad es que me agarra mucho la compañía de... ¡Qué bueno es ese don maravilloso! ¡Eso le pasa, se lleva vivo en su casa! ¡Eso le pasa, se lleva vivo en su casa! ¡Eso sí es cano! ¡Eso sí es cano! ¡Eso colombo! ¿Usted no ha encontrado la lonchera todavía? No, entonces encontré esto, creyendo que era la lonchera, y todavía no me han devuelto el paraguas. No. ¿Y usted encuentra muchos objetos en... en casa de... ¿El generoso? Sí. Sí. Ella tiene la dicha de tener muchos amigos, ¿verdad? Sí. ¿Y de entre los amigos que tiene, ¿cuáles son sus favoritos? Bueno, el amigo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ¿verdad? Es como mi hermano, es mi amigo el Píctor. Sí. Pero además, ustedes cultivan amistades con otras personas, ¿verdad? Claro. O sea, en realidad, Generosa tiene una capacidad, ¿verdad?, para conseguir las amistades como con talento. Con mucho talento. Los artistas y eso. Esto, por ejemplo, que tengo que devolvérselo, que me perdona que lo abra, ¿sabe? Porque tenía que ver igual de quién era. Es el director del programa, de Nino Costa. Es que él mete los... Se le quedó allá, Nino. Es que él quiere ponerla en un programa de televisión. Ay, María, nos acabo hablando de televisión. ¿Usted no fue al carnaval? No. ¿No fue? No pude. Yo fui a que no sabe con quién. ¿Con quién? Con Generosa. Ah, imagínate. A que no sabe quién nos acompaña. Su amigo. Sí, sí, sí. Yo tengo una suerte. A que no sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Me dio unos palitos. Yo nunca veo. Sí. Y estaba eso prendido, ¿sabe? Y entonces me quedé en el casco dormido. Y por la mañana, a que no sabe dónde desperté. ¿Dónde? En la cama. Sí. Me llevaron. Y me acostaron. Generosa mi amigo el Pinto. Bueno, es que yo... ¿Estuvieron aguardándole toda la noche? No, fue una sorpresa. Porque cuando yo me levanto así, uno se levanta y va a la nevera, ¿verdad? Cuando hago así, yo digo... ¿A que no sabe quién era? Sí. Sí. Mi amigo el Pinto. ¿Nuestro paja? Sí. ¿Sabe qué paja? Se le dañó el casco al pobre hombre. Se tuvo que quedar. Se tuvo que quedar. Sí, quedar. Sí. Eso me recuerda aquella vez que usted se le dañó el casco también, ¿sabes? Se despició, oiga, don Jacobo. No, no se me siento que estamos consumiendo mucho tiempo. Lino, con permiso. Y ahora... Está muy segura, ¿sabes? Muy bien, ahora, señores y señores, con ustedes... ¡Mick Rodríguez! Había una tómbola. Ah, bien, Javier, qué bien, Nick. Pícame, pícame, pollo, pícame. ¡Qué pico! ¡Qué bien! ¿No piqué, por qué le fue? No, esto no es una tómbola, pero espérate, es algo que yo... Oye, este... Yo tengo una pregunta. ¿Generosa es de Coca-Cola, poquera? Bueno, a Generosa le gusta bailar rocan ro. ¿Le gusta el ro? Sí, je, 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 je. Este, oye, yo tengo unos disquitos más bravos de rock. Si tú quieres, yo se los presto a mi, Nick. A ver, María, te lo voy a agradecer, porque a ella le gusta mucho intercambiar discos. Sí, intercambiar discos. Oye, ¿dónde es que vive Generosa? Digo, más o menos, para saber dónde le llevo los disquitos. Por si está desviando... Bueno, si tú quieres, puedes pasar por la barbería mía. Ajá. Está ahí en el viejo San Juan. Sí, sí, ella siempre está allí. No, pero yo te llevo allá personalmente a la casa. ¿De qué puedo? ¿No me llevas? Ya, ya, ya. Estás desvirtuando. Ah, también. No, lo que pasa es que estoy haciendo un contacto con el hombre, porque a mí me gusta ayudar a... My people, I mean, these are my people, Jacob. Oye, Jacobi, hablando de my people, ¿de dónde tú eres? Yo de Laja. De Laja. Sí, allí nunca llueve, ¿verdad? Oh, hay una sequía tremenda. De hecho, pues yo tengo la solución para tus problemas. ¿Cuál? Tallulah's new rain machine. Sí, sí, sí. Now you can make it rain in Laja. ¿Por qué? Esto es lo último en la avenida, mira. ¿Cómo esto va a llover? Oh, es un marzo. Para que, para que, para que, para que tú veas. Marzo. Yo primero voy, voy a invocar... ¿Pero cómo esto va a hacer llover? Esto va a hacer llover. A los amigos que están aquí, vean, vean el monitor para que vean cómo va a llover aquí. Yo primero voy a invocar los dioses para que tiren truenos y eso. Y viene la lluvia. A una, dos, y a tres. Está lloviendo. Está lloviendo, mira, mira. A otro lado. A otro lado. Mira, mira. Maravilloso. Está lloviendo. Mira, mira. Maravilloso. Mira. Pero no moja. Sí, está lloviendo. Está lloviendo moja. No, 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 no. Eso no moja. Es, es, es a dry rain. Esta llovía es una llovía de poliéster. Así, apujucadito. Eso, 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 eso es bueno. Es más, perdón. Sí, oye. Oye. Género, imagínate, yo puedo llevar esto para casa generosa y podemos hacer droguera allí en el apartamento y taparnos todos abajo del pará, ¿no? El mes, oí, que es pobre, hombre. Oye, a Géneroca también le gusta, de vez en cuando, sí. Moja. Sí, está ahí moja. Sí, está ahí. Muy bien. Sí. Esto ha sido una broma muy, muy original, ¿verdad? Un efecto electrónico. No lo lo, no, ¿cómo? No, no, lluvia que no moja. Májero, miren la pachero que hay ahí. ¿Qué es la pachero? Yo creo que vale los macobres. Bueno, a Gén, papá. No, pa, yo, pa. Usted no me puede decir nada. Vamos a ir, pa, chá. Usted no está que, genio, reato. Cosa de ustedes. Y ahora, señoras y señores, inmediatamente desofiando a los genios, vamos a presentar de inmediato a esta figura tan simpática, siempre viene sonreído, ágil, muy ágil para sus años. ¡Míster Gloop! ¡Míster Gloop! Bueno, mirame. ¡Lamelo, vuelvo! ¡Lamelo, vuelvo! ¡Lamelo, marelo! ¡No, protocols! ¡No, друзья! ¡No, supervis! ¡C Nowadays! Ay, María, ¿pero qué? Tú no te rías. María, ¿cómo has dicho? Atoma, si te apesta la vida. Amigo, una pausa.